Mujer Quieras ser incubadora Dirán no sirven estas mujeres de ahora Mujer, semilla, fruto, flor, camino Pensar es altamente femenino Hay en tu pecho dos, dos manantiales Fusiles blancos y no anuncios comerciales Ángela, James, Fuentes, Manuela Mañana es tarde y el tiempo premia Ángela, James, Fuentes, Manuela Mañana es tarde y el tiempo premia Te digo mañana es tarde Te digo que el tiempo premia Te digo mujer que es tarde Oye, que el tiempo premia Ángela, James, Fuentes, Manuela